Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la tercera jornada del grupo de relegación de la Superliga griega, el bolos del suizo peruano Jean-Pierre Riner le ganó como local por 3 a 0 al Paz Lamy. El defensa nacional estuvo en el banco de suplentes debido a sus discretas actuaciones, de hecho no ingresó en todo el encuentro ya que su equipo dominaba al rival pero recién en el complemento lo ganarían con los tantos de Julián Bartolo, Kevin Rosero y Franco Ferrari. Con este resultado el equipo roje azul llega a los 34 puntos salvándose matemáticamente el descenso con 4 partidos por jugarse, por lo que ya sin ninguna motivación podríamos ver al peruano teniendo más minutos de juego en su siguiente encuentro donde visitarán al Apolón Smirniz el 16 de abril. Por la jornada 9 del torneo Plan Vital de Chile, el colocó el uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa perdió por 2 a 1 en su visita a la Unión Española de Paolo Hurtado que para nadie es extraño que sigue estando en recuperación física. Mientras que el Gaby Costa estuvo en la banca de suplentes junto a varios titulares ya que el técnico decidió descansarlos luego de su histórica victoria en Brasil y pensando en Alianza Lima por la Copa Libertadores. A pesar de esto se ponían adelante en el marcador con el tanto de Carlos Villanueva en el primer tiempo. Es allí que ingresaría el seleccionado nacional en el complemento cumpliendo una regular actuación ya que junto con todo su equipo se dejaron estar y los hispanos aprovecharon para darle vuelta al marcador con el doblete de Leandro Garete. Con este resultado el cacique se dejó empatar en la punta del campeonato con 17 unidades y la próxima fecha recibirán al Cobresal el 17 de abril pero antes recibirán el miércoles a alianza lima decididos a que paguen los platos rotos en la Copa Libertadores. Y vamos al resumen fast de la segunda jornada de la Liga 2 del 2022. El Pirata Football Club perdió como local por la mínima diferencia frente a la Alianza Universidad de Huánuco en el estadio municipal de la juventud de Chongoyape. La victoria huánuqueña llegaría con el tanto del argentino Maximiliano Zárate a los 65 minutos. Ahora los de José Leonardo Ortiz visitarán al comerciantes unidos mientras que los blaugranas huánuqueños recibirán al Deportivo Yacuamba. Pasamos al empate a dos entre el Santos Fútbol Club y el Deportivo Copsol en el estadio municipal de Nazca. Los goles recién llegarían en el complemento. A los 65 minutos Cristian Flores ponía arriba al submarino amarillo. Sin embargo, el equipo local le dé la voltereta primero con el Churrito Nostrosa a los 81 minutos y Jefferson Navarro a los 88. Parecía que les daban la victoria, pero el estadounidense Steven Fernández le dio el empate definitivo al equipo visitante. Ahora el Copsol descansará la siguiente jornada mientras que el Santos de Nazca visitará al Unión Guaral. Pasamos al empate a uno entre el Alfonso Ugarte de Puno y el Unión Comercio en el flamante nuevo estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. A pesar de todo, el poroso de Alto Mayo sorprendió a todos con el gol que abría la cuenta en la altura puneña en pies de Héctor Zeta a los 42 minutos. El empate llegaría a los 52 con el tanto de Flavio Gómez para el equipo puneño que ahora visitará al Cusco Fútbol Club, mientras que los selváticos recibirán al Sport Chavelines. Pasamos a la victoria del Deportivo Yacuabamba por 2 a 1 frente al Juan Aurich de Chiclayo en el Estadio Municipal de Otusco. En la altura liberteña era el ciclón norteño que se adelantaba en el marcador con el gol de Gary Correa, pero la victoria local llegaría en el complemento con los tantos del colombiano Cristian Lazo a los 82 minutos y a los 87 el otro colombiano Luis Peralta le daba los 3 puntos al equipo minero que como decíamos visitará al Alianza Universidad de Huánuco mientras que el Aurich recibirá a los chancas aunque no sé con qué jugadores porque en este partido solo presentaron a 12 futbolistas, expulsaron al defensa a Cristian Dávila y hasta el técnico Teddy Cardama vio la roja por lo que ante los problemas administrativos de los norteños justo en su centenario bien podría tomar la decisión de irse del Aurich, veremos qué pasa en la semana. Pasamos a la victoria por 2 a 0 del Sport Chavelines como local frente al Comerciantes Unidos en el Estadio Municipal de Pacasmayo. Los goles de la victoria llegarían en el complemento con los tantos de Rodolfo Burger a los 65 minutos y luego el colombiano Mario Ramírez puso el 2 a 0 tranquilizador. Ahora como decíamos las gaviotas Pacasmayinas visitarán al Unión Comercio mientras que las aislas de Cutervo recibirán al Pirata Fútbol Club. Y para acabar pasamos al empate a 1 entre el Chancas y el Unión Guaral en el Estadio de los Chancas en Andahuaylas. El partido no tendría goles sino hasta los descuentos, ya que a los 96 minutos el argentino Rodrigo Acosta de Penal ponía adelante los locales y todo era fiesta en las tribunas, pero a los 99 Eric Rossi pondría el empate definitivo con lo que el equipo Pelícano se robó un puntazo de la altura Andahuaylín. Ahora como mencionábamos el equipo Los Chancas visitará al Aurich de Chiclayo mientras que naranjeros recibirán al santo de Nazca. En la tabla de posiciones hay tres líderes con cuatro unidades, el Guaral, Copsol y el Unión Comercio, mientras que los otros invictos son el Chabelines y el Alianza Universidad que aún deben su partido de la primera jornada. En el último lugar del descenso se encuentra complicadísimo el Juan Aurich sin unidades, sin dinero y sin buenos dirigentes. Luego de la buena victoria en la altura del estadio Ciudad de Cumaná por 2 a 1 frente al Ayacucho Fútbol Club vinieron las repercusiones. El técnico de Universitario y Deportes Álvaro Gutiérrez dejó sus impresiones en conferencia de prensa. Y creo que bueno ahí salió la garra crema, la verdad que los jugadores lo merecían porque venimos entrenando muy bien, muy bien, tenemos un plantel, no solo los 19 de acá sino los que quedaron que cada uno aporta todos los días y no se nos estaban dando los resultados y merecíamos para mí estar un poco más arriba en la tabla. Creo que este resultado nos da tranquilidad, si no hubiéramos ganado yo me hubiera ido igual muy conforme con la actitud que tuvo el equipo. Mientras que el artífice del gol de la victoria, Andy Polo, habló de lo que fue el partido dejando en claro cómo lleva sus problemas fuera de las canchas. La verdad sí, gracias a Dios se dio un bonito gol, pudimos conseguir unos tres puntos muy importantes para nosotros, sabíamos que veníamos a una plaza que era difícil de conseguir, así que esto la verdad es para todos, para la hinchada, para cada uno de nosotros que corrió, metió hasta el último y gracias a Dios se pudo ganar los tres puntos. Sí, la verdad que muy contento de regresar con gol y con ese gol que nos dio el triunfo acá en una plaza muy importante. Como se recuerda, el equipo Crema ya lleva dos victorias consecutivas y el próximo domingo recibirá en el Estadio Monumental de Ate por el superclásico del fútbol peruano, a Alianza Lima, que también ganó este domingo por la mínima diferencia al UTC Cajamarca, por lo que ambos equipos vienen con victorias, pero los blanqueazules, como dijimos, tendrán entre semana un duelo por Copa Libertadores, mientras que el equipo Merengue llegarán descansados. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.